Mi llema ya, quítame lo malo, quítame lo malo, échalo en el mar. Mi llema ya, quítame lo malo, quítame lo malo, échalo en el mar. Vigencita reina que estás en el cielo, vigencita reina tu devoto soy. Mi llema ya, quítame lo malo, quítame lo malo, échalo en el mar. Mi llema ya, quítame lo malo, quítame lo malo, échalo en el mar. Mi llema ya, quítame lo malo, quítame lo malo, échalo en el mar. Mi llema ya, quítame lo malo, quítame lo malo, échalo en el mar. Mi llema ya, quítame lo malo, quítame lo malo, échalo en el mar. Vigencita reina que estás en el cielo, vigencita reina tu devoto soy Oh mi yema ya, quítame lo malo, quítame lo malo, échalo en el mar Oh mi yema ya, quítame lo malo, quítame lo malo, échalo en el mar Oh mi yema ya, quítame lo malo, quítame lo malo, te lo pido yo Oh mi yema ya, quítame lo malo, quítame lo malo, échalo en el mar Oh mi yema ya, quítame lo malo, quítame lo malo, échalo en el mar Mijencita reina que estás en el cielo, mijencita reina tu nuevo toco, oh mi yema ya, quítame lo malo, quítame lo malo, échalo en el mar, oh mi yema ya, quítame lo malo, quítame lo malo, échalo en el mar. Oh mi yema ya, quítame lo malo, quítame lo malo, te lo pido yo, oh mi yema ya, quítame lo malo, quítame lo malo, échalo en el mar, oh mi yema ya, quítame lo malo, quítame lo malo, échalo en el mar. Mi gente reina, te llevo en mi canto, mi gente reina tu devoto soy. Oh mi gente maya, quítame lo malo, quítame lo malo, échalo en el mar. Oh mi gente maya, quítame lo malo, quítame lo malo, échalo en el mar. Oh mi gente maya, quítame lo malo, quítame lo malo, te lo pido yo. Oh mi gente maya, quítame lo malo, quítame lo malo, échalo en el mar. Oh mi gente maya, quítame lo malo, quítame lo malo, échalo en el mar.